¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Kempe, es un partidazo internacional el que se nos viene. Acá están ya listos todos en el campo. Hoy juegan Nigeria contra Islandia. Concentraciones, Marito, viviste centenar de ellas. ¿Son diferentes o fueron distintas las del Mundial? Son diferentes porque hay un país, todo un país de este tuyo. Por eso creo que cuando vos vas por la calle y ves la cara de la gente, es diferente. Con tanta joya arquitectónica que tiene el país, el bello país que Rusia ahora, la modernidad ha llegado con este Volgograd Arena para la Copa del Mundo. Ojalá que este espectáculo arquitectónico de este estadio lo veamos reflejado en goles. ¿Por qué no, no? Las superáguilas nigerianas quieren volar con estos titulares. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí está la alineación de la selección de Islandia. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. La pelota se pone en movimiento, comienza 90 minutos de un partido de Mundial. Está claro que en cada partido los jugadores van a dejarlo todo para conseguir. ¡Segurso! ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. ¡Vaya pedazo de gol Marito la puso allá donde la doña juega la rumba! ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar tanto espacio a jugadores que le pegan tan bien. Por eso fue golazo. ¡Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además! Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Esa era una buena oportunidad! ¡Hace bien la defensa en quedarse con la pelota! ¡Corta bien esa pelota! ¡No puede controlar el balón! ¡La pelota que queda en la defensa! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Se viene acercando! A ver si logran sacar ventaja de este lateral. Junerson. Va a jugar por el costado. Ahí llega el apoyo del atacante. ¡Es buena la pelota! ¡Pero ahora cómo se saca de encima el rival! ¡Salululu! ¡Lleva la pelota! ¡Zona de peligro! El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo. ¡Sacará la amarilla! El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. La falta, clara, pero también contundente. ¡Se viene! ¡Le pegó! ¡Uy! Con lo cerca que ha pasado ese balón. Increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! Fisigurtson. ¡Han perdido la redonda! ¡Se acerca y crea peligro! Aleja la pelota de su portería. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Esa pelota que se va! ¡Lateral! ¡Le ha caído un regalito con un moño y todo al pie! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Giganteca tajada! ¡Yo no vi Mikel! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Fimbogason! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Queda la pelota suelta! ¡Quién lo quiere! ¡Yo no vi Mikel! ¡Intresiona de peligro! ¡Aplica la ley de la ventaja! ¡Le quiere pegar al arco! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Le pega fuerte! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Yo no vi Mikel! ¡Víctor Moses! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro! ¡Fácil! ¡Viva el córner al centro del área! ¡Palón que llega al medio y no pueden rechazarlo! ¡Josie Sigurdsson! ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡Apenas uno a cero! ¡Ya está todo listo! ¡Nos vamos al segundo tiempo! Uy, era buena esa pelota Pero terminó quedando en el rival Entra el jugador y quizás tenga una Le va a pegar Un disparo horrible Atento en el estacionamiento Cuidado con los vehículos Esto muchachos, andan regalones hoy Ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota Junerson Rápidamente devuelve la pelota Se viene acercando Ha recuperado ya la pelota para su equipo Llegará tranquilo el balón para el cancerbero Víctor Moses Siga jugando, dice el árbitro Epa, este es buena Tiene compañía Ahí se lleva la pelota, se abre el paso Para ello, el que se juega mejor cuando no le da la diferencia Estaba ya dentro del área grande cuando dejó ella, fue fuertísimo y a la derecha Y por ahora la pizarra 2-0 Juno Vimique Valor interceptado, no ha completado la jugada Se acerca y crea peligro Víctor Moses Se viene bien pegadito a la raya Sigue ganando terreno con la pelota Buena la entrada, la pelota queda ahí Desde acá muy fácil decirlo Pero un poco de paciencia Señores, mandan pelotas al área Por gusto, sin saber qué hacer Posiblemente en algún pelotazo Vayan a tener suerte Llega y comete la falta Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Formidable como Pacalinchada Galaola Finbogos Había hecho lo más complicado Quedar de cara al arco Mario y la R Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo Y sin embargo cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas Se hace ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Se están prestando la pelota nada más Esta pelota que se va Y ahí saque de Erco Horrible salida Y ahí le pega la pelota Se lanza el arquero No encuentra salida el arquero por ahí Alguien lo tiene que llegar a ayudar Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Fisigurtson Lleva la pelota a zona de peligro Cambio en la... Ahí va habilitado para definir Escapado a toda velocidad Subiendo en un trance y va directo a gol Halfredson Desde lejos era complicado vencer este arquero Fuera de juego, bien señalado Qué linda despedida le está dando a este jugador Mario El público le está reconociendo con una ovación Sí, realmente espectacular lo que está haciendo el público Para con este jugador que se va de la cancha Siendo el mejor en el día de hoy Halfredson Buen centro Qué precisión El árbitro dice Sancia